Continúan las reacciones en contra de la detención de la Defensora de Derechos Humanos, María Oviedo. Esta vez la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de los Estados Unidos condenó las acciones registradas en contra de Oviedo. María Esther Ordóñez con el reporte completo. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de los Estados Unidos a través de su cuenta en Twitter se refirió a la detención de la abogada y defensora de los derechos humanos. Además, trabajadora de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien se encuentra detenida en Nicaragua. En el mensaje se lee que la policía nicaragüense arrestó a la Defensora de Derechos Humanos, María Oviedo, el pasado 29 de julio, mientras ella y sus hijos visitaban a su madre. Es la primera abogada que trabaja a favor de los presos políticos detenida por el régimen Ortega Murillo. En la publicación es ubicada también una fotografía de la Defensora de Derechos Humanos, donde se detalla que el arresto se dio durante un operativo dirigido por el jefe de la policía del Departamento de León, quien ha sido sancionado por los Estados Unidos. Detallan también que Oviedo es acusada invocando la Ley 1055 de Defensa del Pueblo, Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Señala también que se encuentra detenida en las celdas de auxilio judicial conocido como El Chipote y que ella es parte de los más de 150 presos políticos en el país. María Esther Ordóñez, Acción 10.